Yo quiero que a mí me tiren como a mis antepasados Yo quiero que a mí me tiren como a mis antepasados En el viento escuro y fresco de una pastija del varón En el viento escuro y fresco de una pastija del varón Yo quiero que a mí me tiren como a mis antepasados Yo quiero que a mí me tiren como a mis antepasados En el viento escuro y fresco de una pastija del varón Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Vivirá la flor de tiempo a moler y despertar Vivirá la flor de tiempo a moler y tener daños ¡Gracias! 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 Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Cuando la vida se pierda tras una cortina de años Y dirán la flor del tiempo, amores indecentados. Y dirán la flor del tiempo, amores indecentados. Y dirán la flor del tiempo, amores indecentados.